Hoy, bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo a un día en el que aprenderás algo nuevo. ¿Cómo estamos hoy? Espero que todo el mundo se encuentre bien. Tenemos otro vídeo de análisis de mercados, hermano. Y ojito, que el vídeo de hoy se viene cargado de buena información como a ustedes os gusta. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Qué tengo en mente planeado hablar? Tengo en mente planeado hablar de... Ojo, ¿se puede venir Haaland en el equipo de la semana? ¿Podemos ver una subida de mercado más grande de la que estamos viendo ahora? ¿O se viene un bajón de mercado? Y ojito, que este fin de semana sí que se puede venir un bajón de mercado. Y aparte, vamos a hablar de un par de cosas más. Pero ya sabéis, si este tipo de vídeo te gusta, un like y un comentario. Se apreciaría mucho y apoyaría mucho al canal. Siempre te llevaría en el corazón, Zurmano. Recuerda que en cualquier momento puedes esquipear a la parte que quieras del vídeo. Pero bueno, ahora sí, vámonos con el vídeo. Pero antes, la promo del día de hoy. Yo mismo, Zurmano. ¿Quieres hacerte todos los obligatorios de Roxas, pero no tienes las monedas? Tengo la solución para tu problema. Únete al VIP de FIFA 23. Te ayudaremos a tener el equipo de tus sueños y a tener muchas monedas aprendiendo a tradear de la mano de un top 5 del mundo. Para más información sobre el grupo, chequea mi tuit fijado en mi Twitter, FUTBARRABAJA SENPAI. Recuerda que también recibes tradeos siendo suscriptor de mi canal de Twitch. Así que si tienes el Twitch Prime y quieres usarlo de la mejor manera posible, vende con nosotros para tener una mejor experiencia en FIFA 23. Pero bueno, empecemos con el día de hoy. Vamos a empezar con el contenido de ayer, porque ayer tuvimos las primeras mejoras de FIFA 23. Ya sabéis que, bueno, el que no lo sepa, en este canal nos encantan las mejoras. Aquí las spameamos y spameamos y spameamos. Bueno, recuerden, a partir de los TOTI nos vamos a dejar millones y millones en mejoras. El TOTI pasado creo que me dejé como 5 millones en mejoras. Todo en directo, Zurmando. Así que bueno, espero que te vengan los directos. Igualmente tenemos estas mejoras de aquí, más 78, que solo te piden 6 cartas de oro. Ya está, no hace falta que sean oro raro. Solo 6 cartas de oro. ¿Merecen la pena hacer estas mejoras? Sinceramente te diría que no. A ver, vamos a ser sinceros. Estamos en un punto del año en el que tú no quieres malgastar tus monedas. Pero si tienes un par de monedas extras que no te importaría hacerlas, hazlo sin problemas. Posiblemente yo entre en directo martes, miércoles o jueves, y tendremos 50 mejoras en directo. Así que bueno, como decía, vente hombre, que te estamos esperando. Aparte de eso, vamos a chequear los One to Watch y cómo se encuentran actualmente. Aparte de hablar de los One to Watch que salieron el día de ayer. Que es Renato Sánchez, Berwin y aparte tuvimos a The League. Renato Sánchez tuvo un movimiento en el mercado muy interesante. Si checamos su gráfica, es una carta que estaba extinta. Y cuando le abren el rango, ¿qué es lo que pasa? Te baja de precio a 400k, te vuelve a rebotar, ¿vale? Y ahora se encuentra en unas 460k. Opinión personal de esta carta, ten mucho cuidado, ¿vale? Una carta de medio 80, así que Renato que es muy bueno. Pero hay que tener cuidado. 460k por Renato Sánchez personalmente. Yo personalmente a lo mejor me equivoco, pero yo lo vendría. No me parece una carta de 400k. Que cueste 250, 300k. Vale, te lo ficho porque Renato, el PSG, puede tener a lo mejor hasta una carta de 84 de media. Lo entiendo. Pero este precio yo personalmente tendría mucho cuidado. Aparte de eso, estas cartas ya se encuentran subiendo poquito a poco de lo que se encontraban hace un par de días. Tenemos a Choumeny en 88k. Una carta que cuando acabó su partido, bajó hasta 80k, subiendo unas 8k. Tenemos a Rüdiger que acabó el partido, se encontraba en 360k. Ya se encuentran 425k. Mucha gente quiere comprar estas cartas o venderlas. Y me preguntan mucho, oye bro, ¿cuándo las vendo? ¿Cuándo las compro? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Opinión personal de estas cartas. Posiblemente sigan subiendo de precio hasta el próximo fin de semana. ¿Qué es lo que pasa? Ahora mismo todo el hype se encuentra en estas cartas One to Watch. Y posiblemente por las próximas dos semanas. Así que dudo que Rüdiger baje de precio este fin de semana. Porque el fin de semana que viene juega otra vez el Real Madrid. Y si gana el próximo partido sería el primero. Y se empezaría a hypear. Pero hay cartas que se podrían poner ya en su segunda mejora. Y ya empieza a retomar un poco otra vez de vuelta el hype en esas cartas. Así que si quieres vender puedes aguantarlo un poco más. Y venderla durante el fin de semana este que entre. O la semana que viene. O antes de su próximo partido. Y si quieres comprarlas. Yo creo que hoy martes puede ser un muy buen momento. Para comprar estas cartas de aquí. Vamos a hablar ahora sobre el mercado. Porque como decía el mercado se sigue encontrando subiendo de precio. Estamos tocando puntos muy elevados. Si checamos la página de jugadores populares actualmente. Tenemos a Cristiano Ronaldo ahora mismo en 5.50. Pero hace poco se encontraba en 5.90. Y posiblemente vuelva a subir. Sinceramente 5.50. Me parece un precio muy interesante. Porque creo que va a volver a subir a 5.90. Interesante. Vamos a checar otras cartas. Por ejemplo tenemos a Dembélé. En 103k ahora mismo. Que es una hora baja del día. Pero cuando Europa levante. Posiblemente se vaya a 115k. Tenemos cartas que están casi extintas. Como sería el caso de Walker. Kyle Walker se encuentra a unas 15.20k. De estar extinto 150k. Y su rango es de 170k. ¿Se va a extinguir? Opinión personal sí. Es una carta que posiblemente pronto se extinga. Ya que creo que el mercado todavía le queda por subir un poco. Al fin y al cabo no estamos ni en el primer FUT Champion. Y el mercado de aquí al primer FUT Champion. Debería de seguir subiendo de precio. Ahora. ¿Significa qué? ¿Este es el punto más bajo de la carta? Para nada. ¿Vale? Y déjame decirte dos razones de por qué. Razón número uno. Vamos a tener un sobre de un bueno. Un mini sobre de 50k. Gratis. Entre comillas. En el mercado transferible pronto. ¿Qué es lo que pasa? El SBC de Haaland. No el SBC igual. Pero el típico SBC diario. Tú me entiendes. Que se llamaba Haaland. En lo que sé que no sé cuánto. Se llamaba The Haaland Transfer SVC. The New Commerce Challenge SVC Reward. Packs are untrueable. ¿Vale? Anyways. Esto aquí te dice. ¿Vale? Te lo explico en Spanglish. Que este sobre debería de haber sido transferible. Pero lo dieron intransferible. Así que en los próximos días. Van a dar este sobre. De seis cartas de oro raro. Jugadores todos. Al que ya se haya hecho este SBC. Así que. Si te lo hiciste pronto. Te van a dar este sobre. ¿Cuándo lo van a dar? Es por hermano. ¿Te lo dan hoy? ¿O te lo dan en cinco meses? No lo sé. Pero cuando este sobre salga al mercado. Posiblemente. Veamos. Un bajón. En cartas. ¿Por qué? Porque es un sobre muy potente. Es un sobre de seis cartas. De oro raro. Que entran al mercado. Después de tocar. Cae Walker. Y tal. Ese punto. Será un muy buen punto. Para comprar cartas. Para tu equipo. Para este FUT Champion. Por ejemplo. Si sale hoy. Y Walker. En tres horas. Se pone. En 160. Y en tres horas. Sale el sobre. Posiblemente. Walker. Te baje de vuelta. A 145. Más o menos. Y después. Vuelva a rebotar. A 160K. Entonces. Ahí tenéis. Un momento. En el que podéis. Comprar cartas. Cuando este sobre. Salga. Para todo el mundo. El segundo. Va a ser. De que hoy. Martes. Posiblemente. Tengamos. Marquesinas. De la Champions. Para el que no lo sepa. Si chequeamos. Champions League. Hoy martes. Vuelve. La Champions. Tenemos. Inter Barcelona. Tenemos un par de. Partidos. Interesantes. El día de hoy. Y que es lo que pasa. Cuando viene la Champions. Ea. Por suele meter. Marquesinas de la Champions. No está 100% confirmado. Pero. Yo creo que si va a salir. Si no sale hoy martes. Saldrá. Mañana. Miércoles. Y será otro punto. En el que el mercado. Te va a bajar de precio. Y será un muy buen momento. No solo para comprar. Cartas para tu equipo. Sino para flipear cartas. Para aquella persona. Que quiera ganar monedas. Tener cuidado. Tocando cartas como Rafael Leao. Tocando cartas como Rashford. Tocando cartas como por ejemplo. Sería. Un Gabriel Jesús. Una carta como sería. Te pongo otro ejemplo rápido. Una carta como. ¿Dónde estás? Que te he visto antes. Deón Barre. Saja. ¿Vale? Estas cartas. Ya están muriendo. Estas cartas. Le quedan. Tres días de vida. A partir de ya. No suben de precio. Si chequeamos una gráfica. Por ejemplo. Como la de Fekir. Vemos que Fekir. Día tras día. Te sigue subiendo de precio. Ayer. 43k. Sube hasta 49k. Baja un poquito. Y para que veáis. Sigue rebotando y tal. Todos los días. Pero si chequeamos una gráfica. Como sería. La de Zaha. Es una carta que ya está muerta. No sube de precio. Te baja a 13k. Y te sube a 15k. Ya está. Miren la gráfica. ¿Vale? Una gráfica muy plana. Eso mismo. Dice que esta carta. Ya está perdiendo demanda. Y este fin de semana. Posiblemente. Tenga un buen majón. Con la apertura de sobres. De los sobres del FUT Champion. Así que ten mucho cuidado. Si hoy salen las marquesinas de la Champion. Puedes comprar tu equipo. Y aparte puedes tradear. Este Zong por ejemplo. Para darte un ejemplo rápido. Zong se encuentra en 171k. Si chequeamos el día de ayer. Esta carta llega a subir hasta 177k. 180k. Si hoy salen las marquesinas. Y Zong baja a 160k. Cómpralo. Porque debería de volver a subir a estas 177k. Compras en 160k. Vendes en 177k. Te ganas tus 10k por cada carta. Me freaking sirve. Pero bueno. Eso por ahí. O una cosa que quiero decir. Una cosa que quiero decir. Porque mucha gente. Siempre hace estas cosas. No inviertas en las marquesinas. ¿Vale? Marquesinas normales. Y marquesinas de Champions. No inviertas. ¿Por qué? Porque las cartas. No suben de precio. Eso era un tradeo. Que se hacía en FIFA 14. FIFA 15. FIFA 16. Porque a lo mejor te pedían. Tres jugadores del Bayern. ¿Vale? Ya no. Ya te piden uno del Bayern. Y usualmente la gente lo tiene. Y ya la gente sobre invierte. Lo que sí puedes hacer. Es adelantarte a esa gente. Comprar. Mucho antes de que salga el SBC. Y vender. Antes de que salga el SBC. Porque cuando sale. Usualmente. Bajan de precio. Pasó la semana pasada. La gente invirtió en cartas del City y del United. Subieron de precio hasta 1200 monedas. Sale la marquesina. Pedían jugadores del City y del United. Y bajaron de precio. A precio de cartes. Porque todo el mundo. Porque todo el mundo. Estaba listando a la vez. Vamos a hablar sobre un bajón del fin de semana. Porque creo que este fin de semana. Vamos a tener un bajón en el mercado. Ahora. Significa este bajón. Que las cartas no van a rebotar. Para nada. Al revés. Yo creo que es un bajón. Necesario. Y un muy buen bajón. Para volver a tradear con las cartas. Te pongo un ejemplo rápido. De una carta del año pasado. Que sería. Mira. Federico Valverde. Te puedo ponerte. Un ejemplo rápido. No. Federico Valverde no. Una carta un poco más meta del año pasado. Llorente. ¿Vale? Que era una carta muy muy top. En el FIFA anterior. Para que veáis de lo que hablo. Y por qué se da esto. ¿Por qué no me deja ver la carta de Llorente? Hombre. ¿Por qué no me deja ver la carta de Llorente del año pasado? ¿No me deja verla? Yo quiero ver una gráfica. Señora. Señora. Que quiero ver una gráfica. Bueno. Pues parece ser. Que FUTBIN. No nos va a dejar ver una gráfica. Del FIFA anterior. Vamos a intentarlo de vuelta. Hombre. No me hagas estas cosas en mitad de un vídeo. ¿No? Pues nada. FUTBIN nos quiere esto. Y si ponemos aquí. Llorente. FIFA 22. FUTBIN. Aquí creo que sí tiene que salir. ¿No? Se sale. Ah. ¿No? Bueno. Pues parece que FUTBIN no está funcionando. Lo siento. No puedo enseñar la gráfica. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo explico rápidamente. Este fin de semana. Se viene el primer FUTCHAMPION. El mercado sube de aquí hasta el viernes. Porque todo el mundo va a comprar cartas para sus equipos. Pero ¿qué es lo que pasa durante todo el fin de semana? La gente va a ir acabando el FUTCHAMPION. Y van a tener sobres de 100K. Sobres de 50K. Sobres de 25. Sobres de Team of the Week. Muchos sobres entran al mercado. Y es, entre comillas, el primer FUTCHAMPION gigante que vamos a tener. Y esto en verdad pasa durante todos los fines de semana con las cartas que se encuentran en sobres. ¿Qué es lo que va a pasar? Llorente, que se encuentra ahora mismo en 74K. Imaginémonos que el viernes llega a 80K. Del viernes al domingo, la carta fácilmente te puede bajar a 65K. ¿El por qué? Por la apertura de sobres. La gente va a ir abriendo sobres. Le toca a Llorente, lo vende. Le toca a Llorente, lo vende. Le toca a Llorente, lo vende. ¿Pero qué es lo que pasa desde el domingo al lunes? Vamos a ver una subida de mercado. Porque ya el lunes, todo el mundo acaba al FUTCHAMPION. Ya todo el mundo ha vendido todo lo que tiene que vender. Y no tenemos oferta en el mercado de cartas. Y todo el que vende a Llorente, ha ganado unas 70K. Se las va a gastar en otra carta. En Conde. Pero es que a alguien le tocó Conde, vendió Conde y va a querer comprar a Llorente. Así que yo creo que este fin de semana, el domingo, será un muy buen momento también para comprar equipo. Y para comprar cartas para flipear. Porque una vez que llegue de domingo al lunes, el mercado va a volver a rebotar para arriba. Y va a seguir subiendo de precio. Así que rápidamente, si tienes equipo ahora, no hace falta que lo vendas. Por si acaso, no vendas tu equipo. Llorente, en mi opinión, a no ser que metan un centrocampista muy potente en sobres. O en SBC, no va a bajar hasta 50K. Es una carta de las cartas más metas del juego. Eso sí, vamos a empezar a ver la diferencia. Este fin de semana, ya veremos como cartas como, por ejemplo, Tonali. Ya no suben de precio. Van bajando porque no son las más metas. Pero cartas como Mendy sigue subiendo de precio porque cada fin de semana más gente compra a cartas como Mendy. Pero bueno, eso por ahí. Vamos a hablar ahora rápidamente de la próxima promoción. Porque yo creo que este próximo viernes ya veremos los Road to the Knackout Stage. Si alguien no conoce lo que son los Road to the Knackout Stage, son como los Road to the Finals, pero solo con la fase de grupo. Este fue el equipo que tuvimos el año pasado. Vamos a abrir esta foto rápidamente. Y a ver si podemos verla un poquito mejor. Un poquito más grande la fotito. Aquí tenemos la foto. Este fue el equipo que tuvimos el año pasado. Un equipo interesante. Con Marco Reus, Dejon, Fred, Luca Perissimo, Shaharawi. Y yo creo que va a venir de vuelta este próximo viernes. No sé qué cartas van a salir, pero si quieres empezar a ver filtraciones, posiblemente Fuxerif empieza a filtrar cartas. Vamos a decir, en un par de días, el Sheriff te va a poner a filtrar. En esta promoción sale tal cartas. ¿Va a bajar el mercado por estas cartas? No. El mercado baja porque tiene que bajar por la apertura de sobres. Pero no paniquéis cartas por esta promoción. Las cartas usualmente suelen ser muy caras. Si no sabes cómo funciona esta promoción, es si ganan a lo mejor dos partidos o si pasan de la fase de grupos. Dejon pasaría de media a 89. Esto recuerda que del FIFA pasado. De media a 89 a media a 91. Y Marco Reus, de 89 a 91. Y verísimo de 82 a 86. Así que son cartas como los One to Watch, pero con la Champions League. Y esto creo que será lo que veremos este fin de semana. Ahora para acabar, vamos a hablar sobre el equipo de la semana. Esto es una predicción que he visto por Twitter. Y una predicción que me gusta mucho y creo que va a ser muy acertada. Cartas que yo creo que van a salir al 100%. Van a ser Klaus y Musiala. Porque creo que ambos tuvieron como dos goles y una asistencia. Así que tienen que salir al 100%. Werner era entre Werner y el gran señor... No sé cómo se llama en Kunku. Creo que Werner va a ser la carta. Y ahora el tema está entre Foden y Haaland. ¿Vale? Quiero hablar sobre Haaland actualmente. Haaland se encuentra de vuelta extinto. ¿Vale? Se encuentra extinta en 350k. Es una locura pensar que esta carta hace tres días se encontraba en 180k. Es increíble lo que está subiendo esta carta. ¿Qué quiero hablar con esta carta? Se encuentra extinta actualmente. No porque la gente esté comprando para jugar con ellas. Sino por inversión. Si tú tienes a Haaland. Ten cuidado. ¿Vale? No te voy a decir qué hacer con la carta al 100%. Porque yo tampoco lo sé. Pero lo que yo sé es que si Haaland no sale en el equipo de la semana. Yo creo que la carta va a pegar un bajón. Porque todo el mundo va a empezar a vender a Haaland a la vez. Si no le abren el rango antes del miércoles. Así que ten mucho cuidado si estás invirtiendo en Haaland. Si quieres también te puede arriesgar. Y aguantar la carta por si acaso sale en el equipo de la semana. Si Haaland sale en el equipo de la semana. Yo creo que aunque le abran el rango. Sube de precio a 400k. 450k. Y no sé qué más. Hasta el infinito y más allá diría el Volangia. Pero otra cosa que puedes hacer. Es venderlo en 350k. Ahora extinto. Te aseguras. Por si acaso no sale. Y si llega a salir. Lo vuelves a snipear en 350k. Y ahí ya puedes volver a venderlo. Cuando le abran el rango. No estarán sobre todavía. Y lo puedes vender en 400k. 450k. O lo que llegue a subir la carta. Pero bueno. Vamos a dejar por aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Recuerda. Sígueme en las redes sociales. Hombre. Que es Rati. Si te ha gustado. Deja tu like. Un comentario. Nos vemos en el siguiente. Peace out.